Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a presentar lo que es el nuevo Dungeon, el nuevo dominio llamado Guardia de la Montaña donde se obtienen los dos nuevos sets, vamos a ir probando y vamos a ir entrando el día de hoy voy a presentarles lo que es pues Shindan pues no completamente armada pero pues como podrán ver más o menos decente hasta donde me permitió el dinero pues hacerlo después de casi tres días que ha salido el personaje y le hemos dado a todo y a un montón de cosas pues bueno aquí está Shindanfai, perdón, la vamos a llevar junto con Lisa ya con Mami Lisa, la vamos a llevar con Bárbara para que le demos un poquito de curación y para mejorar un poquito más su daño con Zacarosa, aquí lo único que faltaría chicos quizás sería un mago de hielo como tal podríamos llevar a Ganyu pero no me gustaría, ¿vale? mi formación si yo quiero hacer pura reacción leve tal pues básicamente sería llevar a puros magos aquí quizás lo único que me faltaría sería una especie de defensa como tal pero en este caso voy a tratar de no llevarla por una sencilla razón vamos a cambiar aquí nada más voy a ajustar mi equipo antes de entrar al Dungeon y nos vemos ahí adentro, ¿vale? bien chicos, ya estando aquí adentro como pueden ver cambiana más de lugar a una y otro personaje voy a ponerle un poquito de alimento porque es la primera vez que voy a presentar aún más bien la primera vez que voy a jugar a este personaje con esta formación así que no estoy seguro si realmente va a ser funcional yo digo que sí, espero que sí, le voy a poner todo lo que se le pueda poner para hacer más daño con fuego y a ver cómo nos va, ¿vale? de antemano el Dungeon no está complicado ya les digo que mis primeras impresiones fueron bastante llamativas total, me dio una pequeña sorpresita pero bueno, igual se los voy a presentar y a ver qué les parece, ¿vale? vamos a ver el personaje tenemos ahí el agua vale vamos a tratar de hacer reacciones rápidamente realmente aquí todavía los personajes están normales, por así decirlo probablemente me van a terminar rompiendo gente porque por lo que estoy viendo no estoy metiendo mucho daño más porque ya se están metiendo estos en estado loco no les he bajado ni la mitad de la vida de hecho está bastante complicado hacer esto le vamos a meter recuperación porque si no nos van a reventar estos señores vale uy, me revientan vale, ahí me tiraron a Lisa vale al parecer ya casi terminamos con uno no, no, no no me lo maten adiós vale, me dejaron nada más con con sacarosa vale ah, ahí los tiramos los dos vale, pues así se termina el Dungeon está bastante bien quizá habría que ponerle un poquito más de defensa porque la verdad estamos muy indefensos con Janfei pero pues más o menos está haciendo buen daño el personaje y esa es la primera la primera parte del Dungeon el Dungeon nos dice que cuando el ataque de un amigo golpea a un personaje protegido por un escudo se golpea a una onda de choque en la ubicación del amigo que inflige ah, perfecto tenemos un escudero sí, tenemos un escudero traemos a Xinjiang vale así que de antemano vamos a poner el escudito y a ver qué nos toca ay, cabrón y se la rifaron estos de mi hoyo vale, te damos tres hacemos el conejito uy, ocho mil Dios santo, lo que quita y cuánto quitará aquí ah, ahorita hizo tres mil no le metí bien el ataque no me dio chance vale, este Dungeon sí está un poquito pesado pero ocho mil de un primer golpe está bastante bien muy bien diría yo vale, espero les haya gustado chicos yo si bien me despido no sin antes decirles muchísimas gracias por haber estado aquí gracias por ver este video de las primeras impresiones del Dungeon está bastante bien falta ver que yo les traiga los sets ya armados y posteriormente veamos qué tan buenos son tengo planeado traerles el set nuevo que ya lo estoy empezando por así decirlo armar con este personaje quiero traérselos con Beido este set porque posteriormente pues obviamente sabemos que va a venir el nuevo personaje de cinco estrellas con el cual pues vamos a estar probando este set aún no lo tengo completo es un set pocho todavía por así decirlo no me han salido buenos artefactos y pues iremos mejorándolo hasta que lo tengamos para probarlo y de ahí pues posteriormente si nos da tiempo traemos el otro set completo y veremos cómo funciona vale así que chicos yo me despido este es el Dungeon de la montaña y nos vemos hasta la próxima bye ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.